¿Qué es esto de la cocaína rosa? Pero tiene que ver con la droga sintética. Mira, te voy a pasar algunos valores como para que se tengan en cuenta a la hora de evaluar qué dinero se mueve en el mercado de la droga sintética. Una droga que la comenzamos a escuchar cuando se armaban las fiestas electrónicas, pero que también después se empezó a comercializar más allá de las fiestas electrónicas. Que en algún momento se pensó que era una droga de diseño que venía del extranjero, pero que después, con el correr del tiempo, se fue refrendando esta idea de que hay cocinas propias de droga sintética en distintos lugares y en La Plata había una. De hecho, una de las detenidas, que se llama Belén, es estudiante de química. Ella era la que, de algún modo, generaba todas estas drogas sintéticas que se producían a partir de distintos componentes. Entre 700 y 1.000 dólares cuestan los 10 gramos de esta droga. Esperamos, de parte del Estado, un reconocimiento mínimo a todo el trabajo, la sobrecarga laboral, el enorme impacto que ha tenido en lo físico, en lo psíquico, en lo emocional la pandemia, sobre todo el personal sanitario. Esto debe ser reconocido salarialmente, también en otras cuestiones que hacen a nuestras condiciones laborales, como por ejemplo nuestra situación previsional. Hoy estamos reclamando también al gobierno de la provincia que se destrabe nuestra situación previsional para que se puedan jubilar una cantidad de profesionales que necesitan hacer uso de sus aportes previsionales y por ahora no lo pueden hacer. Las medidas que se tomaron en el mes de septiembre no van a estar presentes este domingo, pero sí, yo soy muy cauteloso en cuanto a los cuidados personales. Los cuidados personales deben seguir siendo muy estrictos en el sentido de un lugar con mucha afluencia de personas, seguir usando el cubrebocas, seguir todavía sanitizándonos las manos y los objetos que vamos a manipular que haya pasado por otras manos también y valga la redundancia, el hecho de llevarse la lapicera para firmar en el padrón y rápidamente higienizarse las manos cuando uno llega a su casa. Esas cuestiones todavía tenemos que seguir siendo estrictos para que no nos pase lo que está pasando en otro lado. Ya lo vimos, la parte política la vimos, que después del apaso de la elección, hay ese golpe que tuvo el gobierno en la elección, tuvo un efecto y las cotizaciones empezaron a acelerarse, o sea, a subir de los dólares alternativos, del dólar blue y demás. Y bueno, siempre hay una dolarización, o sea, una cobertura que buscan los grandes inversores y también pequeños inversores que buscan el dólar para cubrirse cuando hay mucha incertidumbre y bueno, hay una cuestión política, es lo que está pasando ahora. También pasó en el 2019, o sea, en cada elección siempre hay una cuestión, la política incide en las expectativas, pero bueno, también hay que tener pesos para validar esos precios y bueno, también hay que tener en cuenta que en los últimos, desde que asumió Alberto Fernández, el Banco Central emitió 3 billones de pesos para financiar el déficit fiscal. ¿Eso qué quiere decir? O sea, hay una cantidad muy importante de emisión que está circulando los pesos en la economía y bueno, en este contexto de incertidumbre, la gente se deshace de los pesos, quiere quedarse cubierto y va al dólar. Bueno, estamos preocupados por este proyecto de ley que afecta al punto de venta y los más complicados son, uno de los artículos es que los kioscos que están a menos de 100 metros de un establecimiento educativo tienen prohibida la venta de productos de tabaco y eso, en la provincia de Buenos Aires tenemos unos 15.000 kioscos registrados y nos parece ilógico este artículo porque a 101 metros que esté ubicado el kiosco puede vender cigarrillos. Entonces, los kioscos que están hace más de 20 o 30 años instalados a menos de 100 metros de un establecimiento educativo... Estamos en un proceso de entrega de mucha concurrencia, nos están llegando muchos denedidos operativos que hemos hecho en la ciudad de La Plata, así que estamos con mucha concurrencia y entregando. ¿Cómo va a ser la tensión del fin de semana? La tensión del fin de semana va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tanto sábado como domingo con un operativo especial para hacer toda la entrega de toda la documentación de gente que no lo pudo retirar, que no pudo venir hasta acá o que no le llegó a su domicilio por cierta, por cualquier cosa. ¿Como suele ocurrir, hay muchos vecinos que se acuerdan a último momento? Sí, lamentablemente hay muchos que se acuerdan a último momento, pero bueno, para eso mismo implementamos este sábado y este domingo un operativo para poder entregarlos. Estamos en el día de la lucha mundial contra la obesidad, contextualizada como una de las pandemias de este siglo, también ya que acarrea otras enfermedades, entonces estamos concientizando, haciendo promoción y prevención de la salud. ¿De qué manera se concientiza la gente? Estamos tomando el peso, el índice de masa corporal y estamos derivando los distintos centros de salud en base a educación alimentaria, que consiste en un plan de alimentación saludable y claramente actividad física, que es el 50% del éxito del tratamiento. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos? Bien, bien, la gente se acerca, después aparte no perdemos contacto con ellos porque conocemos las derivaciones, generalmente van a ir a una sala donde va a haber un nutricionista que es compañero nuestro y después, aparte nosotros le escribimos las derivaciones y ya el nutricionista cuando lo recibe ya sabe de qué manera lo puede tratar y aparte va a saber quién lo está derivando, pues tenemos que hacer una interconsulta. Esperamos una convocatoria de prácticamente entre 250 y 270 inscritos, que también para lo que es los torneos habituales en nuestro país de golf es algo muy significativo. Así que bueno, este marco creo que habla por sí solo de lo que va a ser el torneo y estamos muy contentos y esperemos que todo salga bien y sobre todo, además de los participantes, también creo que es uno de los motivos por el cual estamos acá, es invitar a todos los socios, más allá que no practiquen este deporte, que se acerquen, que va a ser un lindo evento de tres días y que puedan disfrutar de lo que son nuestras instalaciones, lo que es el country y que puedan acercarse a este deporte y desde ya que si se enganchan y les pique al bichito, pues los esperamos para que arranquen con nuestra actividad. Vamos a aprovechar la casi única posibilidad que muy pocas canchas tienen o ninguna, que es nosotros contamos con tres recorridos de nueve hoyos, es decir, 27 hoyos. Participé en el Festival Mar del Fest hace todos los años en la ciudad de Mar del Plata, donde van bailarines y bailarinas reconocidas en el país y en otros países también, con orquestas reconocidas en todo el mundo y bueno, yo participé como solista junto a la orquesta de Mario Kirlis, una experiencia hermosa, son bastantes nerviosos también. ¿Y terminaste en el primer lugar? Sí, terminé en el primer lugar como solista de baile, lo que se hace en los festivales todo de árabe, se hacen muestras también de diferentes bailarines. ¿Cuánto hace que practicás esta disciplina? Yo practico desde los cuatro años, también soy profesora de árabe y de jazz, pero he estado más que nada con árabe participando. Este es un personal que escribió Silvia Tizio a pedido mío, porque yo quería reflexionar un poco sobre esa última etapa de la vida, pero desgramatizándola, por eso se llama Te invito a mi velorio, bueno, es una invitación bastante particular, pero la idea es no mostrar algo solemne ni triste, sino, viste que uno no habla de la muerte, habla de la muerte de los otros, pero uno en general trata de evitar el tema como si eso significara, fuera muja. Pero a mí hace tiempo que me dieron ganas de abordarlo desde el juego teatral, para sacarle ese viso trágico y tomarlo como lo que creo que es una parte de este juego de la vida. Entonces yo le tiré el título a Silvia Tizio, el título es Te invito a mi velorio, y ella escribió una cosa maravillosa, que fuimos trabajando con Mariana Osafrán, que es la directora, es un trabajo de mujeres. Bueno, y todo se gestó durante la pandemia. También fue una época, es una época, en donde el tema está.